Ver el rostro de niños que por primera vez conocen el aeropuerto de Barranca Bermeja es un objetivo más cumplido de la Policía de Infancia y Adolescencia. Un recorrido que hicieron niños de instituciones educativas de la ciudad quienes se divirtieron en su visita. En el aeropuerto pues contamos con la parte administrativa del aeropuerto, quien nos guió, quien guió los estudiantes del grado de primaria y les enseñó todo desde el momento de que se adquiere un tiquete, cuáles son los pasos a seguir para llegar hasta el abordo de un avión. Muy atentos visitaron cada espacio del aeropuerto y conocieron detalles de las funciones que allí se realizan. Después, un paseo en el vehículo de bomberos de la aeronáutica terminó de sorprender a estos pequeños que se mostraron siempre muy felices. Entonces ellos estuvieron por la zona de abordaje, estuvieron en la pista, estuvieron en la plataforma y tuvieron la oportunidad de conocer el carro de bomberos que allí permanece, que pertenece a la aeronáutica civil. La idea es poder llevar la cantidad posible que se pueda y brindar ese espacio de alegría y diversión a nuestros niños, niñas y adolescentes que tanto lo merecen acá en el municipio de Arranca Bermeja. Una divertida jornada liderada por la Policía de Infancia y Adolescencia que continuarán realizando en otros espacios y con otros niños a quienes brindarán la oportunidad de seguir conociendo a Barranca Bermeja.